Me ha gustado apuntarme esta semana al tryout porque he aprendido muchas cosas, me lo he pasado bien y he aprendido bastante. Yo sí que lo recomendaría porque te enseñan bastante y haces de todo. Lo que más me ha gustado esta semana ha sido hacer el bote y el tiro. Me gustaría haber aprendido todo, pero en especial el bote y bajar el culo.